Una historia curiosa sobre Neil Armstrong, de autor desconocido. Cuando el astronauta del Apolo, Neil Armstrong, pisó por primera vez la Luna, no solo dijo su famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un enorme salto para la humanidad, sino que después hizo varios comentarios, los usuales de comunicación entre él, los astronautas y el centro de control, sino que justo al volver a la cápsula, dijo algo enigmático. Buena suerte, señor Gorsky. Mucha gente de la NASA pensó que sería un comentario casual acerca de algún cosmonauta soviético rival. Sin embargo, tras comprobarlo, no se encontró ningún Gorsky en ningún programa espacial, ni ruso ni norteamericano. A lo largo de los años, mucha gente interrogó a Armstrong acerca del significado de su comentario Buena suerte, señor Gorsky, pero Armstrong se limitaba a sonreír siempre sin decir nada. Hace algunos años, el 5 de julio de 1995, en Tampa, Florida, mientras respondía preguntas tras un discurso, un periodista sacó a relucir la famosa pregunta de 26 años de antigüedad. Esta vez por fin respondió. Mr. Gorsky había muerto, por lo que Neil Armstrong sentía que podía dar solución a la pregunta. Cuando era niño, estaba jugando al béisbol en el patio trasero con un amigo. Este golpeó una bola con fuerza y la hizo aterrizar en frente de la ventana del dormitorio de sus vecinos. Estos eran el señor y la señora Gorsky. Cuando Neil se inclinaba a recoger la pelota, oyó a la señora Gorsky gritándole al señor Gorsky, ¿Sexo oral? ¿Quieres sexo oral? Tendrás sexo oral cuando el chico del vecino se pasee por la luna. Mientras subo un cuento nuevo, te invito a darle me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!